La Comunidad de Madrid nació para prestar buenos servicios, para resolver problemas. Esa es la razón de ser de nuestra región. No surgió como consecuencia de una reivindicación identitaria ni de un movimiento histórico especial. La Comunidad de Madrid se creó en el año 83 para prestar buenos servicios. Eso es lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid. Durante los últimos años, por desgracia, nuestra región, gobernada por Esperanza Aguirre, se ha dedicado a otras cosas. Se ha dedicado al conflicto institucional permanente con el Gobierno de España, conflicto estéril, y se ha dedicado a dar satisfacción a intereses muy particulares y selectos. Precisamente los intereses de quienes no lo necesitan, de ninguna administración pública. La Comunidad de Madrid ha sufrido un deterioro en la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, en el bienestar de sus gentes, de sus personas mayores, de sus mujeres, de sus jóvenes. Y la Comunidad de Madrid necesita incorporarse a la vanguardia del cambio que está promoviendo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No nos podemos quedar atrás. Por eso es necesario el cambio. Nuestras prioridades van a pasar por reforzar los servicios públicos, para mejorar la calidad de vida de la gente. Vamos a dar un fuerte impulso a la educación, que es el principal motor de desarrollo de cualquier sociedad. Vamos a darle un gran impulso a la sanidad, calidad y equidad. Calidad en los servicios e igualdad de oportunidades. Vamos a mejorar el acceso a la vivienda, con una política urbanística de ordenación del territorio, al servicio del interés general y no del bolsillo de unos pocos. Promoviendo vivienda protegida, parando la especulación. Vamos a impulsar un modelo de desarrollo que ponga el énfasis en aquellos aspectos que ayudan a un crecimiento económico sólido, como lo está haciendo el Gobierno de España, en la investigación, en el desarrollo, en la innovación tecnológica. Y vamos a aportar algo de calidad democrática a esta comunidad, que no puede estar en pelea constante con todo el mundo y no puede tener un medio público de comunicación. Que pagamos entre todos el servicio de las estrategias más delirantes y del autobombo de Esperanza Aguirre. Hay mucho por hacer, vamos a hacerlo. Y para eso vamos a requerir la confianza de los ciudadanos. Estoy convencido de que con éxito. Gracias.